Hola amigos de Periódico ABC, bienvenidos a su cápsula de cine corta y queda. Esta semana parece que es la calma antes de la tormenta porque ante el monstruoso estreno que será Rogue One el siguiente fin, las películas de este fin de semana para mí no hacen mucho ruido. La primera que te quiero hablar es Capitán Fantástico. Esta película es protagonizada por Viggo Mortensen, el Aragón del Señor de los Anillos que ya todos conocemos es una cinta independiente que parece repetir la fórmula de la buena vibra y felicidad de los comerciales de Coca-Cola y que a todos nos hace sentir muy bien. Es dirigida por Matt Ross que tiene más carrera como actor que como director pero eso significa que las actuaciones de esta película será lo que más resalte. De su historia, un hombre que busca no perder la custodia de sus hijos, eso no puedo asegurártelo. La otra cinta es Loca fiesta de navidad en la oficina. Esta producción es la opción cómica pasada de lanza navideña de Hollywood para el mundo. Aunque en cuanto a ser muy divertida no estoy muy seguro que logre su cometido. La vi hace dos semanas en su preestreno y aunque la verdad si tiene buenos momentos, es espantosamente predecible y contiene situaciones más ridículas que graciosas. Si te gusta el humor fácil, pues es para ti. Por último quiero hablarte del cine mexicano. En este fin de semana hay dos opciones. La primera es El placer es mío de Elisa Miller. Honestamente no tengo nada que decirte sobre ella, no soy fan de la directora, así que la verdad no te recomiendo que la veas. La segunda es El monstruo de mil cabezas de Rodrigo Pla. Este director sí tiene una carrera muy interesante con obras como La zona o Desierto Adentro. Su última cinta ha ganado y ha estado nominada en competencias importantes como el Festival de Venecia. Honestamente creo que sí vale la pena darle una oportunidad. Es todo por mi parte, soy Álvaro Vásquez y te agradezco mucho por acompañarme una vez más en tu cápsula de cine, Cortiquera.